Bueno, salí bien, salí súper bien en la carrera, tomé la posición, tomé el carril. Cuando ya entramos al triple, ella como que se descontrola un poco, se va encima de mí, ya no tuve donde aterrizar. Aterrizé totalmente de lado y ella se cae y se cae contra mí. Después ya salgo yo más adelante, pero entonces esa situación de carrera. Ya me revisaron y es un golpe, pues vamos a seguir revisando, pero si bien no se preocupen, muchas gracias por toda esa energía, terminé la vuelta gracias a Colombia que yo sé que me estaban...